gracias por acompañarme en esta ocasión gracias por estar con su servidor y bueno pues estar en esta en esta plática que vamos a tener acerca de las tres claves para hacer trading para tener un trading correcto de acuerdo pero primero vamos a ver qué es trading sabemos que el trading es una en una parte de las inversiones que hacemos normalmente con nosotros invertimos nuestro dinero bueno pues lo hacemos a través de diferentes productos financieros por ejemplo podríamos invertir en pues en acciones en opciones financieras en forex es decir divisas en commodities podemos invertir en fondos de inversión podríamos invertir en por ejemplo en bonos gubernamentales podríamos invertir también en criptomonedas que está muy de moda podemos invertir en muchos productos financieros solamente que aquí queda aclarar o mencionar que nos convendrá invertir en esos productos financieros es decir nos convendrá invertir en todos diversificarnos sólo en uno o en qué productos bueno en realidad la diversificación de las inversiones es una fórmula matemática chicos la diversificación nos hace ganar dinero aquí cabe la famosa frase de que no hay que meter todos los huevos en una sola canasta es decir todo tu dinero en una sola inversión porque podrías perder todo tu dinero entonces hay que se cae esa canasta y se rompen todos los huevos entonces hay que meter la canasta en diferentes más bien el dinero en diferentes canastas ahora bien el trading es una de ellas el trading que es el trading es comprar y vender un producto financiero por ejemplo opciones pero de forma constante de forma puede ser diaria puede ser unas horas puede ser unos minutos es comprar un producto y normalmente un producto apalancado es decir que tú inviertes una cierta cantidad y te da una mayor inversión de esa cantidad de invertida normalmente por ejemplo si inviertes 100 dólares podrías ganar el 10% pues 110 dólares bueno más bien 10 dólares y entonces en realidad de los 100 invertidos recibiste 110 tus 100 invertidos más 10 dólares adicionales el trading entonces es basarte en ciertas reglas y en este caso con ciertas claves para hacer un trading adecuado las claves del éxito en el trading yo las englobo en tres partes chicos vamos a ver la primera de las claves del trading la primera de ellas es la psicología del trading lo pongo al principio porque de hecho tiene una gran relevancia del trading las tres tienen un peso total vamos a decirlo así que el 33 por ciento cada una de ellas el 33 por ciento esta primer clave 33 por ciento la segunda y el 33 o 34 por ciento la tercera para ser el 100 por ciento total un peso entonces equivalente dividiéndolo en tres partes esta primer clave que es la psicología la psicología del trading tiene que ver con nuestros pensamientos nuestras ideas nuestra mente nuestra mentalidad para con el 3 es decir en la psicología del trading chicos pues de lo que se trata que también llaman psico trading por cierto de lo que se trata lo que tenemos que ver es que nosotros tengamos una visión adecuada hacia el 3 quitarnos la parte emocional del trading se dice que los niños hacen un mejor trading que nosotros es decir se dice que los niños bueno pues que tienen no tiene esa parte emocional si nosotros pusiéramos hacer trading a nuestros hijos oa un niño de 12 años de a un niño de 15 años a un chico de 10 años que ya sabiendo las matemáticas básicas el niño sumar multiplicar dividir y restar alguien me dirá no es imposible que un niño de 10 o de 12 años haga trading no no es cierto no es imposible y de hecho puede hacer trading mejor que nosotros los mayores los más grandes porque porque un niño puede hacer mejor trading que nosotros porque un niño a un niño le quitamos esa parte emocional de esta primer clave del trade a un niño si tú le dices vende en por ejemplo vende en esta zona de aquí y le dices a un niño y más bien compran esta zona de aquí abajo y venden esta parte de aquí arriba el niño te va a decir bueno y bajo qué condiciones lo compro y bajo qué condiciones lo vendo entonces tú le vas a decir a mira lo vas a comprar cuando se presente un patrón alcista o bien una zona soporte resistencia o bien que se presente un promedio móvil o todo combinado y le traes un fibonacci y posteriormente te fijas si está con la estructura del mercado en pivotes le explicas todo eso al niño lo absorbe el chico y o chica y entonces bueno pues te lo va a comprar exactamente en el niño no va a entrar esa parte emocional en el niño no va a entrar esa parte de que como nosotros es que qué tal si en ese momento que compre se regresa y yo compré con la parte de abajo y se regresa y ahora no va a no voy a poder hacer el movimiento correcto no el niño no tiene esa parte emocional si tú se lo dices cómo debe de hacerlo bajo qué condiciones debe de comprar y bajo qué condiciones debe de vender el niño lo va a hacer así como máquina como aunque se me puede decirlo como automata automáticamente pues pero no porque el niño sea una máquina no sino porque tú le diste las instrucciones clares y precisas para hacer entonces en el niño no haber ese sentimiento de ambición de ese sentimiento de querer ganar más y entonces ya va subiendo hasta acá pues ahí tú dices no me sigo para qué vendo aquí me sigo va a subir más y entonces empieza a caer y te da a ti como grande te da el sentimiento de miedo temor mira está cayendo y ya iba ganando no mejor ya me salgo y ven en el niño si tú la destrucción no entras esos sentimientos de miedo o avaricia o ambición o temor no entra en el niño esos sentimientos ni positivos ni negativos simplemente el niño lo hace en forma automática bueno por eso digo que los niños hacen un mejor trading que nosotros en el caso de los grandes si entran esos sentimientos psicológicos en nuestra mente entonces y siempre van a entrar entonces sus sentimientos de avaricia ambición hay mira ya va subiendo va a subir más mejor me espero y no sabes en qué momento salirte eso es muy común y entonces en lugar de haberte salido con un propiedad ecuador te vendes te sales con un stop o con pérdidas no sabes en qué momento salirte y lo contrario vas perdiendo y dices no se va a regresar no me salgo porque ya voy perdiendo mucho mejor me espero a que siga subiendo y te esperas te esperas y nunca sube y por desvaloración de los contratos en opciones por ejemplo vas perdiendo o en el apalancamiento pierdes demasiados pips entonces es por ello que debemos de manejar adecuadamente la psicología del tren cómo hacer cómo manejar nuestra mente bueno primero hay que tomar pláticas como la que estamos haciendo en este momento cursos hay cursos completos de psicología del tren los mejores traders son los que dominan completamente la parte psicológica en donde no entran o entran lo menos posible esos sentimientos de avaricia o de admisión por un lado y por el otro lado los sentimientos de temor miedo los sentimientos de no que no te dejan avanzar en el trading esos sentimientos tanto positivos como negativos si los controlamos tenemos una adecuada psicología del tren y por tal motivo podemos hacer un mejor tener mejores ganancias en el trading ahora bien no digo que la psicología sea mala en el trading no lo que digo es que hay que controlarla totalmente lo que digo es que en el trading nosotros debemos de controlar nuestros sentimientos tal y como las un niño no los tiene el niño repito le dices automáticamente compra en la parte baja y viene la parte alta bajo ciertas condiciones y lo va a hacer y no entra en esos sentimientos de ambición o de miedo o de avaricia o de temor de acuerdo entonces nuestra primer clave de trading es controlar nuestra psicología y una ayuda es leyendo libros de psicología del trading tomando pláticas como la que estamos tomando en este momento de psicología del trading e inclusive acercarse con otros traders que ya son exitosos acercarse en una comunidad de traders como la que tenemos nosotros en bolsa para todos donde ya hay traders que ya llevan años invirtiendo y también hay traders que apenas terminaron hace una semana el curso de trading bueno pues acercarse a ellos oye mira es que yo pienso que el mercado va en contra mía y yo entré y empieza a caer y porque el mercado me hace eso no el mercado no te hace eso el mercado lo único que hace es actuar el mercado actúa de formas diferentes no está en contra de nosotros nosotros somos los que psicológicamente o mentalmente pensamos que está en contra y entonces hasta hasta decimos no por favor diosito que suba que suba el precio mira ya este lo hice mal pero ya lo voy a hacer bien de aquí de ahora en adelante no esa es parte de lo que debemos denominar el mercado simplemente actúa así y en ocasiones vamos a tener pérdidas y en ocasiones vamos a tener ganancias si nosotros controlamos nuestra mente ya la llevamos ganada en el 3 sin embargo viene la clave número 2 la clave número 1 entonces la psicología del trading cuál es la clave número 2 la clave número 2 es que tengamos un plan de inversión un plan de trading es decir las famosas estrategias de trading muchos traders o más bien todos ustedes tienen una estrategia de inversión una estrategia de trading si ustedes en este momento no tienen una estrategia de trading bueno pues mis recomendaciones tengan su estrategia cual bueno en los cursos yo les enseño diferentes estrategias de trading si ustedes no han tomado mi curso o no han tomado cursos y no tienen una estrategia y vienen vídeos en internet y les dicen por acá una estrategia y por acá otra y ninguna les funciona bueno probablemente es que tengamos que adaptar la de nosotros porque además cada uno tenemos diferentes estrategias porque porque cada uno tenemos un ambiente diferente y entonces algunos somos más tolerantes al riesgo y otros menos tolerantes al riesgo algunos gusta el swing trading y algunos nos nuestra personalidad está más enfocada al scalping o a largo plazo o algunos no invierten en forex pero se invierten en opciones o algunos invierten en acciones pero no invierten en cuesta monedas y cuestiones etc entonces debemos tener una estrategia de trading sin una estrategia es como subirse a un barco pero no tener un mapa de dónde vas a llegar o es como cuando te vas a un avión te subes un avión pero llegas con la que vende los boletos le dices señorita me puede vender un boleto y te va a preguntar a dónde se lo vende a qué lugar a donde sea pues eso es como ir más a la aventura pero no tienes un plano está trazado algo diseñado previamente entonces debes de tener una estrategia de trading sabes cómo actuar cuando abre el mercado sabes hacer opening sabes actuar cuando ya va cerrando el mercado sabes actuar cuando de pronto hay un patrón de velas sabes alguna estrategia de inversión utilizando pibonacci bueno todo eso se debe de aprender o lo debemos de tener una estrategia de inversión ya sea que lo tomes en un curso como nosotros lo enseñamos o bien que lo tomes de otros traders que te enseñen normalmente es aprendizaje es como querer es conocer un doctor ojo y pero querer estudiar para doctor en un vídeo de youtube cuando tú hagas una operación o cirugía la vista en youtube no vas a poder operar adecuadamente a la persona la puedes matar a una operación de corazón abierto por ejemplo viéndolo sólo en youtube en un vídeo de youtube aunque veas muchos vídeos de youtube de cómo hacer una cirugía de operación abierto pues puedes matar a la persona en este caso si tú aprendes solamente en vídeos de youtube es igual en el tren hacer trading puedes puedes aprender teóricamente pero en la práctica no lo vas a poder hacer entonces hacer una estrategia de inversión acércate con quien realmente te puede ayudar a hacer trading y en este caso darte estrategias diferentes y tú las adaptarás quizá te guste más la estrategia de por ejemplo cruce de promedios o te guste o no te funciona y te gusta más la estrategia de indicadores por ejemplo el rci o te guste más una estrategia de patrones chartistas o patrones de velas o la estrategia de opening te gusta más que la estrategia de velas kicker o las velas kicker te gusta más que la estrategia de fallos de mercado entonces pero debes de comprender las estrategias estudiarlas y después aplicarlas tener plan de estrategias sin un plan sin unas estrategias para hacer trading irías a la deriva en un barco como lo comento o te subirías en un avión sin saber a dónde vas a llegar en un destino si te subes al avión tienes fondeada tu cuenta de tinkorsen por ejemplo de tu broker tienes fondeada tu cuenta y inviertes pero sin una estrategia estás más al azar es como comprar un billete de lotería yo creo que hasta en un billete te diviertes más que en el trade y bueno pues también podrías ganar el billete de lotería pero es más al azar de acuerdo y igual en el trading no debemos de invertir al azar debemos de invertir con un plan definido de inversión con estrategias que te dan las herramientas que aprendes en curso que te dan las herramientas de inversión sabes utilizar adecuadamente los promedios móviles los zonas de soporte de licencia sabes cómo se aplican realmente sabes utilizar el pibonacci para saber exactamente dónde comprar y exactamente dónde vender sabes hacer estructuras de mercado sabes que es un mapa inicio de mapas sabes utilizar patrones chartistas sabes implementar pues todas las técnicas y teorías que existen acerca del trading bueno lo sabes hacer entonces ahora ten un plan definido una estrategia de inversión pero no puedes tener una estrategia si antes no tienes las técnicas para ello con esta es la clave entonces número 2 tener un plan unas estrategias de trading y cuál es la clave número 3 bueno pues la clave número 3 para hacer trading es tener una adecuada gestión del riesgo y una adecuada gestión tanto del riesgo como del capital aunque tengamos una buena psicología de trading aunque tengamos ya estrategias definidas las personas pierden dinero se dice que más del 20 por ciento de perdón se dice que más del 80 por ciento de los traders pierden dinero en muy poco tiempo cuando empieza normalmente dicen que los tres primeros meses porque porque puede ser que ya tengas las técnicas ya sabes eres el más bueno de todos los traders ya tienes estrategias de inversión y tienes una adecuada psicología pero si no manejas adecuadamente el riesgo del capital no pues vas a perder dinero de trading no puede ser un buen trade y que es gestión del riesgo de gestión del capital gestión es sinónimo de manejo de administrar tu riesgo y tu capital es decir cuánto y de cuánto es lo que debes de invertir y cuánto es lo máximo que estás dispuesto a perder en cada operación o en tu total de operación esto chicos esta gestión del riesgo gestión de tratar esta tercera clave es matemática tiene que ver con matemáticas pero no crean que matemáticas de derivadas integrales y fórmulas no 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 matemáticas de sumas y restos y multiplicaciones y divisiones nada más por ejemplo qué porcentaje actualmente pregúntense ustedes qué porcentaje actual de su cuenta fondeada de team cursos o de su broker qué porcentaje es el que están invirtiendo admitiendo 100% diario están comprando todo el total de lo que tienen en su cuenta hasta que lo agoten subo y en pago es decir si tienen infundada su cuenta con 500 dólares los 500 dólares diarios están invirtiéndonos si tienen pudiera su cuenta con 100 dólares los 100 dólares lo compran en un contrato de opciones lo invierten así bueno pues déjenme decirles que invertir el 100% de nuestro capital es un error es esto es como en la vida si nosotros nos arriesgamos totalmente en algo estamos hablando nuestra vida un riesgo de nuestra vida vamos a ver al 100% no se ve de cal no calcular sino hacerlo matemático se recomienda por ejemplo que de lo que tú tienes en el broker invertido no inviertas el total porque si tú tienes una racha de malas operaciones con la primera operación vas a perder todo con la segunda con la tercera por esto por ese motivo el más del 80% de los traders los primeros tres meses pierden su capital entonces debes de manejarla adecuadamente como como lo administras como manejas el capital como lo gestiones bueno se recomienda invertir por lo máximo por mucho el 10 por ciento de lo que tienes invertido si tú solo inviertes el 10 por ciento entonces vas a poder manejar adecuadamente el capital oye alfredo pero como voy a invertir el 100% si yo solo invierto pues solo tengo en mi cuenta 100 dólares invertir el 10% son 10 dólares bueno pues hay contratos de 10 dólares hay contratos que se venden de dios o menos dentro de cinco o acciones que valen menos de 10 dólares sólo necesitas ser millonario para invertir en la bolsa lo que necesitas es gestionar adecuadamente el capital en este caso ahora tú puedes invertir más de lo que tienes más del 10 por ciento el 20 por ciento o el 30 de acuerdo pero matemáticamente está demostrado que si tú inviertes el 10 por ciento o menos vas a empezar a incrementar tu cuenta de inversión de acuerdo y repito no necesitas que en tu cuenta tener una cuenta de 10 mil dólares para invertir 10 por ciento mil dólares no no estás es con cuentas pequeñas puedes incrementar tu capital gestionando adecuadamente gestionado de claramente ahora por otro lado la gestión del riesgo es importantísimo gestionar o sea administrar o manejar tu riesgo y esto tiene que ver con los famosos stop con los stop loss y con los take profit como lo tengo aquí en la imagen el profit y el loss o la pérdida debes de gestionar adecuadamente porque muchas personas no saben hasta dónde vender es decir lo que dijimos en la psicología vas ganando vas ganando y piensas que puede seguir el call vas y subiendo la acción para seguir ganando y de pronto empieza a caer y te arrepientes de no haber vendido en ese momento bueno esa parte de la psicología pero ahora parte de la gestión del riesgo bueno pues saber en dónde exactamente poner tu take profit y tus stop loss sobre todo el stop loss saber cuánto estás dispuesto a perder nadie nadie quiere perder por supuesto porque alguien me dirá no yo no estoy dispuesto a perder nada alrededor cero ok entonces pues el riesgo es directamente proporcional a la ganancia si tú estás si tú no estás dispuesto a ganar a perder nada quiere decir que no estás dispuesto a ganar nada porque no arriesgas en este caso en cuanto al riesgo si tú arriesgas una cierta un cierto porcentaje estás dispuesto a ganar también un cierto porcentaje por ejemplo si no es si nosotros estamos dispuestos a ganar cuando invertimos el doble por ejemplo si yo invierto 100 dólares quiero ganar 200 dólares cuánto estás dispuesto a perder esos 100 dólares qué porcentaje un 20 por ciento un 10 por cierto un 5 por ciento bueno hemos aprendido los cursos de los servidor cuánto es lo adecuado para perder y cómo meter un stop loss de acuerdo a tus fibonacci por ejemplo a tus niveles de fibonacci y entonces ahí adecuadamente siempre te saldrás si vas perdiendo porque es preferible perder poquito pero además es decir es preferible perder 10 dólares que 20 dólares pero definitivamente es preferible perder 20 dólares que 50 dólares o es preferible perder 50 dólares que 100 y siempre será preferible perder menos a perder más en el trading nunca vamos a ganar todo el tiempo hay tres que pierden mucho dinero pero también hay tres que que ganan mucho dinero nosotros qué vamos a hacer matemáticamente es posible matemáticamente es posible ganar más de lo que pierdo como gestionando adecuadamente el riesgo y como lo gestionas adecuadamente mete tus niveles de stop mete tus niveles de stop si cuando ganas ganas dos y cuando pierdes pierdes uno y haces mil operaciones y de las mil 500 ganas y 500 pierdes bueno pues tu cuenta se va a incrementar o de 100 operaciones o de 10 operaciones o de 10 mil o de un millón de operación no importa el dinero que inviertas no importa la cantidad de veces de veces que inviertas lo que importa es que gestiones adecuadamente tu capital y tu riesgo con esta tercera clave del entero de acuerdo chicos entonces bueno pues esto es lo que esto es el tema ganador de la encuesta de ayer que pusimos en youtube ustedes lo eligieron así cuáles son las tres claves del trading y bueno pues en forma general esas son las tres claves que que muy pocas personas la toman en cuenta pero que quien lo toma en cuenta es un trading éxitos es un trader éxitos al menos con mis cursos cuando yo comprendí todo esto estas tres claves de trading bueno pues con esto explote mi cuenta empezó a incrementar y actualmente vivo del trading y actualmente me gusta enseñar todo esto me apasiona enseñar el trading como ustedes lo han visto los espero que entonces les ayude a la práctica de hoy para que ustedes también exploten su cuenta positivamente es decir la internet no sé si alguien tiene alguna duda preguntas comentario de las tres claves del 3 aunque alguien quiere externar algo por ahí de los que entraron a la clase agradezco a todas las personas que están en este momento conmigo entonces alguien entonces un comentario chicos antes de terminar nadie muy bien bueno pues les agradezco estar este sábado con su servidor espero que les haya gustado este nuevo formato de presentar la clase yo estoy por acá abajo y bueno pues aquí arriba están entonces acá 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 arriba están los las tres claves del 3 muchas gracias a todos pasen un gran sábado les mando un abrazo cuídense mucho muy productivo también pueden hacer comentarios en youtube por supuesto si alguien tiene alguna pregunta alguna duda pueden comentarlo muchas gracias a todos sergio ángeles javier pisa por ahí que me escribió también muchas gracias maría rodríguez ari muy amables chicos cuídense mucho muchas gracias